Música Hace más de seis meses que el gobierno nacional tomó la decisión conjuntamente con la UNO, con el International Trade Center y con Lógica de trabajar un convenio que permita a los productores nacionales minimizar esa intermediación y tener un sistema que desde la producción registre toda la trazabilidad de la producción agropecuaria de cada uno de los productos nacionales y de los que se exportan para tener efectivamente el origen y el destino de esa producción nacional. Música Creemos que el nuevo momento por el cual atraviesa el país es fundamental volcarnos al campo y apoyar todo el desarrollo en las nuevas posibilidades que se le abre al país hoy en día. Para llegar a todos los productores del campo de manera muy especial a los más pequeños, los más necesitados, para facilitarles su acceso a las redes internacionales de comercio electrónico. Música El mensaje principal sería que la demanda mundial está cambiando muchísimo. La demanda para productos que tengan atributos adicionales, que no solamente sea café, cacao, piñas o frutas, pero que sean productos que también cuentan un mensaje, cuentan una historia, una historia de sostenibilidad, una historia de ética, una historia de cultura del país. Esta demanda por los compradores internacionales está súper creciendo y la plataforma que hemos creado tiene el compromiso de vincular, de conectar la demanda internacional con los productores nacionales, locales, las asociaciones y empresas que promueven sus productos colombianos. Música La competitividad de todo el país va a aumentar de manera significativa. Además, estamos trabajando en formación y en desarrollar proyectos de investigación que nos digan cuáles son las necesidades logísticas de la primera milla, cómo los productores, los campesinos, sacan sus productos a los centros de acopio y cómo ese proceso puede hacerse más eficiente para que finalmente todos nos beneficiemos. Música En este momento, no solamente los cafeteros y las exportaciones tradicionales de banano y flores, sino que han venido ganando terreno las exportaciones de productos exóticos como la pitaya, la gulupa y otros que efectivamente la lima tahití, el aguacate haz, están ganando mucha participación en el mercado internacional y que ya las exportaciones, a pesar de que tenemos una balanza superavitaria en valor, vamos a tener una diversidad de productos de exportación en el corto plazo para el sector agropecuario. Música